Esta edición que conserva la Biblioteca del Archivo General de Indias corresponde al Teatro de la Tierra Universal de Abraham Ortelio. Abraham Ortelio fue cosmógrafo y cartógrafo del rey Felipe II. Es una edición muy significativa, está encuadernada en pergamino y es una edición del año 1588 con pie de imprenta de Cristóbal Plantino. En el caso de nuestra edición, la singularidad o la curiosidad que guarda es que la portada, no conservamos la portada impresa, es una portada manuscrita, pero sabemos que es del año 1588 porque en la dedicatoria de la edición aparece identificada con pie de imprenta de Amberes en el año 1588. A continuación podemos observar una representación cartográfica de América en la que podemos apreciar el estrecho de Magallanes. El Atlas consta aproximadamente de unos 100 mapas impresos en planchas calcográficas coloreadas y en el Atlas también podemos contemplar representaciones cartográficas de Europa, profusamente coloreadas. Es una pieza de gran valor desde el punto de vista de la historia de la cartografía, también para los fondos bibliográficos y documentales del archivo. Aquí a continuación vemos una representación de España, una representación cartográfica de Francia, Alemania e Italia, entre otras representaciones cartográficas. También podríamos destacar las anotaciones manuscritas, como por ejemplo esta, que es una anotación manuscrita del siglo XVIII que indica los caminos del Correo de Madrid a Sevilla. Dentro del fondo bibliográfico antiguo de la Biblioteca del Archivo es un ejemplar de gran valor bibliográfico para nuestra colección. Como complemento del ejemplar que os hemos mostrado, conservamos también en los fondos bibliográficos de la Biblioteca del Archivo General de Indias esta edición con pie de imprenta del año 1601, impresa también en Amberes, como la edición anterior del Atlas de Orterio. de Orterio lo imprime Jacobo Brient. Esta edición es muy curiosa, su formato es más reducido, estamos en una época en la que los grandes descubrimientos geográficos influyen sin duda en la emisión de este tipo de ediciones y este formato más reducido se debe al éxito tan grande que tuvo el Atlas de Orterio porque era una edición que tenía un formato más portable. Aparecen identificados los mapas anteriores que aparecían en el otro ejemplar de gran formato y como curiosidad hay una vista del escorial, un grabado del escorial que aparecería tiempo después en el Kivitatis Orbis Terragón, Tebrán. ¡Gracias!